En camino a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el candidato del PRI, Miquel Arriola, acudió al foro Alcaldes Hablando con Alcaldes para por la tarde asistir con vecinos de la delegación Gustavo Amadero, ante quienes se comprometió a reforzar la vigilancia y combatir el narcomenudeo. La candidata de la coalición por la ciudad de Alfrente Alejandra Barrales, asistió a una reunión con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, donde propuso reindustrializar la delegación a partir de la ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que permitirá la generación de empleos en las zonas oriente y suroriente de la capital. Barrales se reunió en el foro de Alcaldes Hablando con Alcaldes y con integrantes de la Federación Femenina de la Comunidad Judía, con quienes platicó sobre su proyecto a favor de los capitalinos. Claudia Sheinbaum, aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia, lamentó el asesinato de los tres jóvenes cineastas que desaparecieron en Jalisco al participar en el foro de Seguridad y Justicia con Innovación, donde además reiteró la importancia de rescatar el control y la disciplina de los policías para recuperar la seguridad. Por la mañana participó en el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes y por la tarde visitó a vecinos de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. La candidata independiente Lorena Osornio realizó este martes un recorrido por algunas calles del centro histórico de la capital comprometiéndose con los adultos mayores a través del programa de pensión alimentaria, además de programas de autoempleo. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, propuso a través de su página de Twitter una ciudad futura para rescatar los lagos y dinamizar la economía, con una visión sustentable además de integrar propuestas de urbanismo con visión integral a favor de la CDMX. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista, estuvo con vecinos de la delegación Milpalta quienes les prometió, en dado caso de ganar, mejorar la movilidad en la zona, además de la igualdad de oportunidades. Asimismo, hizo un recorrido por el mercado de Azcapotzalco, donde reafirmó su propuesta de fortalecer los negocios de los locatarios, los que deben ser preservados, ya que son parte de la tradición mexicana. Purificación Carpinteiro, candidata de Nueva Alianza, estuvo presente con autoridades de la Universidad Panamericana, en donde planteó su plan de gobierno que es priorizar la inversión en sistemas innovadores de captación de agua de lluvia, ello a través del concreto permeable. Notimex